ok hola qué tal muy buenas tardes noches días a todos los que nos están viendo esta es una presentación que hice el día de ayer en la asociación mexicana de podólogos y que me gustaría compartir aquí en mi canal de youtube es una plática que se dio sobre el uso del ácido nítrico en onicomicosis una de las patologías más frecuentes en lo que es el consultorio del podólogo permíteme un tantito en lo que es el consultorio del podólogo y pues son una de las patologías que el podólogo por lo regular y frecuentemente atiende ya sea una unicarnada un problema de onicomicosis el paciente con un pie diabético con una pequeña herida son cosas que nos llegan muy frecuente pero dentro de las patologías que con mayor frecuencia llegan al consultorio pues indiscutiblemente son los problemas de uña encarnada problemas de callosidades y la onicomicosis o el hongo en la uña muchas de las veces el problema de lo de lo que es un tratamiento para la onicomicosis es el tipo de tratamiento que vamos a utilizar con nuestros pacientes ya sea por el costo ya sea por la interacción medicamentosa que pueda tener con algún otro medicamento ya sea el tener que acudir a la consulta cada determinado tiempo para llevar un protocolo o llevar un seguimiento de atención y suele ser un poco difícil tanto para el paciente el poder sobrellevar o el poder tratar este tipo de patología porque pues obviamente también resulta ser algo complicado por todo todo el tiempo que lleva es importante recalcar que la patología de la onicomicosis o la enfermedad de los hongos en las uñas por lo regular los pacientes llegan con una evolución de aproximadamente de 2 3 4 años pero hay pacientes que oscilan entre 5 10 15 o hasta 20 años la la el tener el hongo muchas veces lo suelen dejar hasta ya hasta avanzados estadios en donde podemos ver ya uñas muy gruesas muy este de diferente tono de diferente color de diferente también aspecto y muchas veces llega también a provocar tanto molestia por el grosor y un mal olor las las uñas micóticas son las uñas con hongos son aquellas uñas que se modifican por tanto el grosor el color y que se llegan a infectar por algún determinado hongo principalmente los grupos que hay que son tres son los dermatofitos los moh y las levaduras principalmente los dermatofitos son los hongos más importantes y los más frecuentes que nos podemos encontrar en las onicomicosis pero no hay que descartar la presencia de levaduras o de moho ya tienden a ser menos frecuente pero que aún así suelen ser este uno de los problemas más graves ya que suelen ser más resistente a los tratamientos que tenemos al alcance de la mano en méxico existen diferentes tipos de tratamientos ya sea tratamientos farmacológicos de forma oral con pastillas ya sea medicamentos de forma de laca o cremas ya sean tratamientos con aparatos ya sea como el láser ya sea también productos como en este caso es el ácido nítrico que es un tratamiento si lo vemos así un tratamiento tópico el desbridamiento o eliminar la uña es una de las formas también que coadyuvan al tratamiento de la onicomicosis y la evulsión que esa también suele ser una de las formas en que se puede también tratar en algunos de los casos actualmente la podología o el podólogo trata de utilizar diferentes mecanismos para tratar este tipo de patologías por porque principalmente al utilizar diferentes técnicas tanto el desbridamiento el tratamiento oral tratamiento tópico oclusiones la evulsión o algún determinado proceso suelen ayudar a poder recuperar la uña muchísimo más rápido y muchísimo más satisfactoriamente el problema que tiene el paciente de su hongo en méxico desde hace un par de años se ha implementado el uso de ácido nítrico no solamente aquí en nuevo león sino en otras partes de méxico en diferentes estados debido a que se ha popularizado gracias al pueblo verandino basas y hay aquel intelgado que son uno de los podólogos que empezaron a publicar más información al respecto del ácido nítrico y a ronda alrededor del año 2016 este cuando yo interactúo con verandino basas y le empiezo a preguntar algunos detalles del ácido nítrico yo ya utilizaba el ácido nítrico para lo que es las verrugas plantares y que en la actualidad se sigue utilizando el ácido nítrico para verrugas plantares tiene muchísimo más tiempo utilizándose y con muy buenos resultados además de que hay hay casos clínicos publicados incluso yo publiqué uno en el año 2018 pero nunca lo había utilizado para lo que es la onicomicosis y este tanto la podóloga este ya que el intelgado como el podólogo verandino basas han sido uno de los precursores para poder fomentar este tipo de tratamientos yo en la actualidad puedo comentar que no nos cerremos a procedimientos a tratamientos que no conozcamos es cierto que el ácido nítrico actualmente no cuenta con una información con una bibliografía amplia tanto publicada de casos clínicos como de referencia de su efectividad en bibliografías tanto de estudios que se pudieran realizar pero que si le podemos dar el beneficio de la duda y nosotros mismos poder crear ese tipo de información para determinar exactamente si estamos utilizando el ácido nítrico y si realmente funciona entonces más allá de que si el ácido nítrico actualmente no cuenta con un buen respaldo lo que vemos y que debemos de documentar es los avances que tengamos con nuestros pacientes y en qué determinados casos es cierto que el ácido nítrico no es efectivo en todas las onicomicosis pero ningún tratamiento lo es ni el láser ni el tratamiento oral y el tratamiento tópico ni la evolución mundial incluso quitando la uña suele ser efectivo debido a que nos podemos encontrar con diferentes tipos de hongos que suelen ser resistentes pero que si podemos agregar como una opción terapéutica la aplicación de ácido nítrico y que además suele ser un tratamiento de bajo costo y que el paciente suele tolerar bastante bien se interpone solamente en algunos puntos muy específicos pero que se puede utilizar y si es una mejora para el paciente y si vemos que este tipo de tratamientos funciona y son efectivos y además es ampliamente más económicos por ejemplo decirlo de un láser pues bueno debemos de darle la opción de poder defender este tipo de procedimientos pero no simplemente defenderlos sino justificarlos con algún estudio con algún avance que eso después lo estaremos viendo más adelante en algunos vídeos a ver si si hay alguna información respecto de algunos otros colegas incluso de nosotros mismos como les comentaba yo anteriormente en el año aproximadamente en el 2016 ahí pongo este yo ya utilizaba lo que es el ácido nítrico en diferentes casos incluso en el 2018 publicó un un caso clínico que me llegó aquí que me lo refirió a una colega una podóloga sobre una muchacha una niña de 14 años que tenía alrededor de 20 25 verrugas en ambos pies era un caso pues interesante era un caso de muchas verrugas y que en ese entonces me la cedió la compañera para poder tratarla y optamos por utilizar el ácido nítrico en las verrugas entonces es por eso que ya utilizando lo que es viene siendo el ácido nítrico para las verrugas empiezo a preguntarle a Bertrandino Basas sobre cómo se aplica que hay que hacer cómo es la diversificación o viendo sus publicaciones que realmente él ha publicado bastante información del ácido nítrico en sus blogs en sus páginas en su en el facebook de él entonces ahí viene mucha información y ha dado él ha dado muchas capacitaciones tanto aquí en méxico en españa en chile en no se diga en colombia en diferentes partes del mundo y pues ha podido este seguir expandiendo este tipo de conocimientos y este tipo de aplicación en este caso es una es un paciente que también me lo refirieron es una verruga en mosaico que estuvimos tratando aproximadamente durante unas cinco o seis sesiones si no mal recuerdo eso ese paciente fue vino si no mal recuerdo hace seis meses aproximadamente hace poco hace poco vino y pues bueno vemos que es muy efectivo para lo que es la verruga es y pues bueno lo seguimos utilizando en este caso vemos ahora un pacientes o sea un seguimiento del paciente en donde estamos aplicando lo que es el ácido nítrico este desde cuando empezamos a utilizarlo aproximadamente en el 2017 2018 es cuando empezamos a hacer el pequeños ensayos con los con con algunos pacientes en donde se les informaba que era un tratamiento experimental que estábamos probando y teníamos que hacer que firmar un consentimiento informado un consentimiento informado sobre lo que pudiera suceder y éste es dábamos un seguimiento de lo que es el el tratamiento del ácido nítrico en el caso de los pacientes ese tipo de pacientes les estuvimos dando un seguimiento de tres cuatro meses y posterior a eso los dejábamos descansar durante otros tres cuatro meses para ver su evolución y veíamos que había sido efectivo en algunos pacientes alrededor de 15 pacientes estuvimos atendiendo así en ese pequeño protocolo para para intentar entender cómo en el proceso qué sensación tenía el paciente si había molestias si había alguna reacción o si sentían alguna incomodidad debido a que el ácido nítrico como sabemos es un líquido corrosivo quema y pudiera provocar alguna lesión pero la gran mayoría de los pacientes mencionaba que no sentían ninguna molestia que no habían sufrido alguna incomodidad durante ese día en los días siguientes ya que el ácido nítrico lo aplicamos tanto por quince días o sea cada quince días o una vez al mes en los en el caso de los 15 pacientes lo utilizamos cada 15 días antes de empezar con cualquier tratamiento ya sea con el cabo el ácido nítrico el láser algún tratamiento farmacológico yo siempre recomiendo utilizar o solicitar un caubache y un cultivo micológico esto para poder detectar bien qué tipo de hongo es y a qué nos estamos enfrentando y ver si efectivamente el el ácido nítrico pudiera hacer su efecto de la forma correcta entre yo así les comento los pacientes entre más entre más frecuente sea el hongo por ejemplo un nítrico fitur rubrum más sencillo pudiera ser el poder eliminarlo un tipo de hongo por ejemplo una alternaria alternata pues es mucho más complicado y cada vez se incrementa la posibilidad de que no se llegue una resolución favorable para el paciente pero si nosotros tenemos el cabo h y un cultivo pues bueno podemos ver qué tipo de hongo es y ver si efectivamente el ácido nítrico funciona y lo que les comentaba hace un momento es el poder ir tomando nota sobre qué efecto ha tenido el ácido nítrico en determinados hongos si no hacemos un estudio un cultivo micológico no sabemos qué tipo de hongo es ni mucho menos vamos a poder identificar el tratamiento que debería ser el más correcto dependiendo lo que tenga y poder ir descartando si el tratamiento para los hongos este que estamos utilizando va a ser efectivo o no y eso lo podemos ir documentando bastante bien del lado del lado no sé del lado derecho mío creo o sea del lado de éste podemos ver un cultivo micológico y del lado izquierdo podemos ver un kawachi que son dos estudios para determinar en el caso de uno saber si existen o no micro microorganismos que nos indiquen que hay una presencia que hay presencia de hongo y en el lado derecho vemos una un cultivo micológico en donde se cultiva las pequeñas piezas que podamos retirar de la uña para hacer que el hongo crezca y poder clasificarlo dentro de la información que bernandino basas y yacrín delgado han estado publicando nos han mencionado algunos tipos de hongos en los que ellos han visto que ha sido más efectivo y entre ellos es el tricofitum rubrum el tricofitum rubrum es el hongo de armatofito más frecuente entonces si llega a ser uno de los hongos más frecuentes que con mayor frecuencia ataca lo que es la uña y la piel pues bueno tenemos una buena esperanza de que el ácido nítrico pueda funcionar bastante bien en muchos casos ya que el tricofitum rubrum es el hongo más frecuente y más común en la onicomicosis y nos menciona algunos otros tipos de hongos aquí podemos ver algunos estudios que hemos hecho yo siempre recomiendo tanto para el paciente como para mis compañeros poderse realizar tanto un cahuache y un cultivo micológico para saber si efectivamente el el hongo está ahí presente perdemos un segundo bueno este vemos aquí lo que es tanto varios cultivos varios resultados y eso nosotros lo vamos documentando para determinar si el ácido nítrico está funcionando recordemos que el ácido nítrico todavía no existe alguna bibliografía que nos pueda guiar o que nos puede decir en qué casos funciona más o en qué casos puede ser más efectivo y pues bueno para eso hay que empezar a documentar y ver si realmente funciona yo no estoy peleado y yo no estoy ni a favor ni en contra de que el ácido nítrico funciona para todo realmente hay que tener bibliografía y estar haciendo varios estudios hemos visto que ha mejorado pero qué tal si hacemos algún estudio con 100 pacientes o 200 y vemos que la evolución no es tan favorable como nosotros creíamos entonces si deberíamos de tener en cuenta que este deberíamos de ir documentando para determinar si efectivamente el el tratamiento que estamos utilizando suele ser efectivo hasta la fecha y con los resultados que yo he tenido y los pacientes que lo han visto han visto que su problema de onicomicosis mejora bastante y eso que ya han tratado diferentes formas para poder eliminar la onicomicosis y no han tenido unos muy buenos resultados pero también suele haber cultivos negativos y este kawaches negativos ese es un caso de un paciente en donde este vemos una uña engrosada tenía solamente una uña y este ya ya había sido tratado con algún tratamiento ahí en el seguro social y no había mejorado le mandamos a hacer un cultivo micológico y un kawache y salió negativo aquí en el resultado no sale el kawache ya se lo habíamos pedido anteriormente y decidimos pues tomar como quiera un cultivo micológico para mandarlo a analizar pero oh sorpresa volvió a salir negativo entonces en este caso de este paciente en particular yo le comenté al paciente sabes que pues basado en la clínica y como tienes y la historia clínica este pues vamos a intentarlo vamos a intentar un tratamiento para los hongos en este caso optamos un tratamiento conservador común que es con tervina fina este durante tres meses dejamos descansar y este valoramos y este es el resultado aproximadamente a los nueve meses ocho meses si no mal recuerdo y el paciente acude por una uña encarnada eso es algo frecuente sabemos que al tratar los pacientes con hongo y cuando la uña es muy gruesa suele haber pacientes que empiezan a padecer de uña encarnada debido a que aquel espacio que antes tenían por la uña gruesa la uña gruesa hacía que no se clavara la uña pero el espacio donde está la uña se modifica al empezar a salir una uña mucho más delgada mucho más bonita puede adherirse más a lo que es la piel y puede sufrir una uña encarnada y pues bueno esa es una de las consecuencias de de la unicomicosis posterior a un tratamiento pero eso es algo que no todos los pacientes lo padecen pero si es frecuente el ácido nítrico nosotros lo que hacemos antes de aplicarlo y antes de realizar el tratamiento es que antes de iniciar con el ácido nítrico limpiamos la zona pero al momento que limpiamos tomamos una muestra para analizarla y lo mandamos para hacer un cahuache y un cultivo después de eso y al dejar la zona más limpia posible sin lastimar de preferencia no hay que lastimar nada del hecho un guiar sin que sangre ni nada ya que suele ser un poco doloroso al aplicar el ácido nítrico este si no lastimamos pues bueno lo podemos aplicar sin ningún problema y lo aplicamos en toda el área donde estaba la uña ok tanto la uña que queda como el área que queda desprotegida a los 15 días por lo regular se le llega a formar como un pequeño cuero o se le quita la última capa de la uña que está prácticamente en el lecho y lo retiramos quedando la uña muchísimo más limpia y podemos seguir aplicando algún tratamiento dependiendo lo que queramos hacer como menciono este es importante que no solamente esté de mover un poquito aquí no solamente es aplicar el ácido nítrico sino que que es una valoración del caso y de nuestros pacientes ver qué tipo de tratamientos toma ver qué está haciendo que cuánto tiempo tiene que tratamientos ha utilizado porque los mismos pacientes nos pueden brindar información muy muy importante a la hora de querer tratarlo hay pacientes que me dicen hoy sabes que yo intenté un tratamiento mejoró pero después volvió preguntando a ver qué hizo podemos encontrar que falta el proceso de tratamiento entonces podemos complementar lo que ha hecho para poder saber sanar o curar esa patología que pues suele ser muy molesta que es el hongo ya que solicitamos o ya que tomamos las muestras para lo que es el cultivo y el kWh pues bueno seguimos con este con la aplicación limpiando toda la zona y aplicamos lo que es el ácido nítrico al 70% ya que esa sería una de las concentraciones en donde hemos visto mayor efectividad y muchos de los de las colegas también me preguntan oye pero yo tengo un ácido nítrico al 55% al 40 al 60 y pues bueno la única información que yo les puedo decir es que en lo personal yo no lo he utilizado a otras concentraciones solamente lo utilizado al 70% y que no sabría decirles si realmente funciona o no entonces mi recomendación es utilicenlo al 70% ya que limpiamos la zona volvemos a aplicar a los 15 días o al mes pues vemos ya vemos una leche un poquito más limpio y ya seguimos aplicando algún tratamiento aquí podemos combinar algunos tratamientos dependiendo de lo que haya salido el resultado a mí me gusta empezar con un tratamiento empírico cuando apenas se toma la muestra ya sea con algún medicamento que está utilizando el paciente o algún medicamento que yo la recete para ir empezando a avanzar al tratamiento que tenga de sus uñas y pues bueno este es uno de los casos clínicos que voy a empezar a mostrar creo que son 3 o 4 si no mal recuerdo y esa es una paciente femenina que tratamos en dos a dos veces con el ácido nítrico y un tratamiento tópico un tratamiento en casa en donde ella misma se aplicó si podemos ver un poquito el primer dedo en la primera foto que estoy aquí moviendo vemos una una onicomicosis ahí una uña dañada un desprendimiento de la uña pero también vemos algo de una tiña algo de hongo ahí en la uña alrededor que incluso al paciente le daba comezón y le picaba entonces eso nos ya nos indicaba que pues sí efectivamente ahí había algo de micosis y pues bueno solicitamos un cultivo y un que resultó ser positivo al cultivo al caubache y resultó ser un cladosporium un tipo de hongo pues bueno que lo tratamos con con termina fina y con una aplicación al día de crema pero que el paciente mencionó que solamente se aplicó lo que es la termina fina acudió dos citas solamente del ácido nítrico y mejoró bastante este paciente es un paciente peculiar ya que es un pariente o es un conocido mío y este le aplicamos lo que es el ácido nítrico en la primera cita tomamos las muestras se mandó al laboratorio volvió a los quince días con el con la como se llama con la por la segunda aplicación a los quince días al mes nos manda el cultivo vemos qué tipo de espora es y decidimos modificar el tratamiento pero ya no lo hizo el paciente ya ya no hizo ningún tratamiento se determinó la crema que le habíamos indicado que la tarbina fina en una sola aplicación y pues bueno a pasar a pasar de los tiempos a pasar de los meses ella vio que su uña mejoró y podemos verla del lado derecho que mejoró bastante bien este es un paciente que tenía nueve años de evolución y solamente tenía un hongo en una sola uña ella ya había tratado con un tratamiento este con algún podólogo y no tuvo resultados pero no le nunca le realizaron ningún cultivo ni un cabache ni nada y pues bueno este es un paciente atípico porque pues bueno hicimos un tratamiento de un solo mes y mejoró bastante la uña pero pues no sabemos los podólogos que no es algo frecuente que pase eso o sea no es algo común eso no es no es tan fácil que una necomicosis de nueve años de evolución se elimine en un solo mes pero pues bueno este es un caso típico que puede puede ser interesante para algún estudio posterior con alguno de nuestros pacientes este es un caso de forma con un paciente masculino en donde hicimos un tratamiento de ácido ácido nítrico y lo tratamos con medicamento ya sea de forma oral y de forma tópica como un complemento ya que el paciente presentaba onicomicosis en las 10 uñas de los pies y como vemos aplicamos ácido nítrico en todo lo que es la uña no afecta el ácido nítrico el hecho ni la matriz ni mucho menos siempre y cuando se aplique de la forma correcta hasta ahorita los pacientes me han mencionado que solamente sienten una sensación de calor pero no provoca una lesión grave hay que tener cuidado porque el ácido nítrico mal aplicado o con aplicándolo con excesivamente con una mayor cantidad pues si puede provocar una quemadura y eso lo vemos bastante bien cuando lo aplicamos para verrugas plantares y pues bueno vemos la evolución que es bastante bien y el paciente obviamente súper encantado este es otro caso de un paciente femenino en donde se le hizo una limpieza completa y ya tenía principalmente el pie izquierdo con el problema de onicomicosis el pie derecho no había tanto problema pero este pie ya tenía mucho tiempo debe estar sufriendo y pues obviamente en una mujer suele ser muy incómodo porque no lo puede lucir con chanclas no puede usar algunos zapatos la incomodidad a veces con su pareja pues bueno suele afectar bastante a las mujeres y obviamente a los hombres también pero pues a veces los hombres somos un poquito más descuidados que las mujeres y las mujeres les prestan muchísimo más atención estas es fue es un paciente que se le dio tratamiento por cuatro meses después de los cuatro meses esperamos cinco meses más aproximadamente y fue el resultado que nos mandó ahí vemos como la uña se está limpiando vemos cómo empieza a salir ya muchísimo mejor a comparado como la tenía vean cómo se ven las uñas aquí las uñas ya se empiezan a notar algo diferente salen un poquito manchadas está esto negro que está aquí es una quemadura por fenol la paciente me comentó que molestó muy poco nada que no que le incomodara que le impidiera la el caminar pero que si llegó a quemar un poquitito aquí y vemos las demás que se ven el 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 amarillo natural el ácido nítrico hay que tener muy muy claro y muy en cuenta eso que mancha de color amarillo yo a veces digo de amarillo mostaza amarillo pues intenso porque suele ser algo fuerte miren cómo se vea un amarillo casi fosforescente pero es que es una reacción que hace pues en la piel esta es una evolución ya de las últimas fotos y esta es la última foto después de los cinco meses vemos un cambio un cambio impresionante y bastante bueno pero fue un tratamiento combinado nosotros bueno en particular yo he podido utilizar lo que es el el ácido nítrico este pues bueno lo he podido utilizar con pacientes como una monoterapia en algunos en algunos casos y como un tratamiento complementario o un tratamiento de diferentes o con un como un tratamiento complementario dentro de otros tipos de técnicas para poder recuperar lo más rápido posible el aspecto que pueda tener nuestros pacientes y pues bueno esa es la ventaja que tiene el ácido nítrico que se puede utilizar tanto en pacientes como una sola terapia o en combinación con otras y si llega a reducir o a mejorar las condiciones de nuestros pacientes pues sigue siendo una muy buena alternativa y un muy buena opción para nosotros seguir utilizando lo que es el ácido nítrico este es un paciente masculino también con unas uñas un poquito lastimadas muy muy gruesas este en donde volvemos a hacer lo mismo limpiamos tomamos una muestra mandamos un cultivo y empezamos algún tratamiento aquí vemos el seguimiento de esos pies y pues bueno podemos notar bastante mejoría de las uñas como vemos aquí esta uña se ve muchísimo mejor que acá aún le falta crecimiento pero podemos ver que va perfectamente bien estas las uñas del segundo tercero cuarto y quinto incluso del quinto si se nota un poquito ahí se ven bastante mejor muy bien recuperada las uñas y pues bueno es un complemento dentro de de nuestros tratamientos que hacemos para la onicomicosis hay que tener en cuenta que este pues es un tratamiento largo es un tratamiento que lleva tiempo y que lleva tiempo también para recuperar pero que el ácido nítrico como vemos la foto aquí no ha dañado la matriz no ha dañado la uña que eso es lo que muchos podólogos le temen un poco que dicen hoy pues le pongo ácido nítrico y le voy a lastimar ahí la matriz el hecho un guial el dedo lo que sea pero vemos que lo impregnamos bastante bien en todo el área donde estaba la uña y que no ha habido algún problema alguno claro aquí falta crecimiento todavía falta algo de uña que crezca y que salga pero en las demás vean cómo se ven bastante bien actualmente como les comentaba no existe una información completa sobre la efectividad del ácido nítrico bernandino ha publicado ya que el indelgado ha publicado pero faltan más estudios falta más información falta más casos clínicos falta realmente comprobar qué tanta efectividad tiene el ácido nítrico pero si vemos que mejora y que está ayudando y que además es un tratamiento económico comparado con otros pues sigue siendo una muy buena opción pero si es importante que nosotros podamos realizar algún estudio por ejemplo aquí el pueblo bernandino basa nos publicó nos comentó que en el reino unido ya estaban haciendo ya tenían una publicación sobre la acido nítrico en la necomicosis donde explicaban cómo era el proceso cómo se aplicaba y este pues bueno son son pasos que se empiezan a dar sobre ese tratamiento muchas veces hay este conflictos que nosotros entendemos y sabemos perfectamente bien con el laboratorio no es lo mismo que por ejemplo inventen un aparato supongamos de un láser que cuesta alrededor de 250 mil pesos 500 mil pesos 300 mil pesos y que sea igual de efectivo que un ácido nítrico que vale no se vale mil mil quinientos pesos un bote para aplicar en el consultorio este pues bueno suele ser bastante muchísimo más económico que lo que es un láser entonces un un tratamiento como esta índole si sería importante poder este ver su efectividad poder demostrarla poder documentarla y poder también tener ese respaldo de que efectivamente es bueno y es efectivo para tener la garantía y la seguridad de nuestros pacientes de que con esto aunque es un tratamiento muy económico comparado con un láser pues bueno este es una excelente opción que podemos utilizar y que además da muy buenos resultados yo espero que esta plática les haya servido es una introducción de lo que es el ácido nítrico yo los invito que acudan a los talleres que hace bernandino basas ya que lee y algunos otros colegas que han tomado capacitación con bernandino yo realmente hemos tomado creo que esta es la segunda vez que vamos a tomar la plática del ácido nítrico con bernandino basas y pues bueno uno siempre aprende siempre está en constante capacitación retroalimentación y aunque son temas que a veces ya dominamos o que ya utilizamos nunca está de más volver a dar una repasada y volver a estudiar algo de lo que ya hacemos para estar siempre la vanguardia espero que esta plástica les haya ayudado para mí es un privilegio un honor poder haber dado esta plática el día de ayer y esto es un un breve resumen yo la plática la quería para subirlo en aquí en la página y pues bueno un saludo si te gustó pues dale un pulgar sígueme vamos a estar siguiendo su estamos vamos a estar subiendo pláticas o temas que yo he dado y que estoy dando aquí en monterrey nuevo león o por vía zoom porque creo yo que pues bueno a mí me encanta lo que es la podología y poder compartir y dejar un poquito de información ahí en la red y que nos pueda seguir sirviendo pues está está de más verdad siempre es importante dejar algo para los demás y que podamos seguir nosotros aprendiendo junto con ustedes un saludo y nos vemos próximamente en alguna otra plática si hay algún tema en especial este les gustaría que hablar en el canal no lo pueden dejar en los comentarios y me lo pueden escribir directamente en mi correo un saludo y me buscan como jorge leija